Saludos a un video más acá en mi canal. El día de hoy pues quiero compartirles verdad como el 14 de febrero da inicio con lo que es Semana Santa. El 14 de febrero cayó miércoles de ceniza. Y pues hoy me pasaron dejando un cuadro de Villacruz. Ya que hoy es la primera semana de que va a pasar la Villacruz para ya luego terminar con Semana Santa, ¿verdad? Termina Semana Santa. O sea que empieza, son como cinco viernes creo yo de procesión. Luego el mero día es Semana Santa cuando ya se hacen alfombras y todo eso. Entonces por el momento como acaba de pasar lo que hice fue echar agüita y ahorita pues estoy barriendo la carne. Yo creo que está bien sucio. Ya va a ser madera un poquito a la tarde. Ya es tarde, ya van a pasar el problema. Ahorita acabo de ver de la nueva que quiero traerles unas flores y unas veladoras. Para adornar ahí. Ajá. Entonces ahorita voy a terminar yo de barro de la casa y luego poniendo las cosas porque ya van a pasar y yo no he terminado. Ay Dios, todavía le da tiempo yo. Todavía no. Entonces vamos a continuar más adelante. Así es. Ya. Ya seguimos, ya terminamos de barrer allá. Ya quedó todo limpio allá. Allá por la calle. Entonces yo pues ya fui a traer los arreglos en la nueva, ¿verdad? Ajá. Solo que como yo bien nerviosa traje color amarillo y es el color morado que se hizo. ¿Era morado? Ajá. No, pero digamos, aquí no... Aquí no... No importa. Ajá. Lo que uno... El color que le gusta. Sí, entonces vamos a poner el color amarillo. Yo compré por dos arreglos. Dos arreglos igual. Buenas. Y entonces... Le pongo yo los dos arreglitos, ¿verdad? Está bien bonito. Está bien bonito. Pero miren que ahorita las flores están bien caras ustedes. Como acaba de pasar lo que es. Con todo esto del 14 de febrero están caras. Con todo esto del 14 de febrero y todo eso. Por eso. Miren qué bonito. Está bien bonito. Lo que les voy a hacer es que les voy a echar agua. Para que no se marchiten luego. Sí. No, y como es ahorita no trae agua. Porque si tuviera agua ya viene bien mojada. Sí. Ajá. Y es que las acabo de ir atrás y ya vienen bien machitas. Como mucha... Venga rápido y el aire machita. Lo que es el... Las flores. Las flores. Ajá. Pues aquí yo compré una teladora. ¿Verdad? Hasta yo las tengo. Vamos a ver si nos da tiempo de juntar. Brasa para... Para tener ahí. Las veladoras sí se las van a llevar, dice. ¿Se las llevan? Sí, solo las flores, ¿no? Como cuesta cargarlas. Ajá. Ya si a uno le nace puede ir a dejarlo allá. Ya está, ¿ya dónde estás? Sí. Está bien bonito, ¿no? Entonces yo voy a dar cuatro veladoras. Ahorita vamos a ir a sacar ahí una sillita y el cuadro, ¿verdad? Y ahí ya arreglar, acomodar las cositas para ya solo esperar que pase la vía cruz y le hicimos a... Ah, ya. Ajá. Y compré dos once de inciencio. El inciencio es para... para desahumar, lo que sea, como sea. Entonces eso vamos a hacer ahorita. A ver, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va, verdad? Porque como a mí me toca la estación diez. Ajá. Pues solo aquí pasaba. Sí, yo pensé que solo aquí venían a recoger. No, son catorce casas que pasan. Entonces esto ya da tiempo para terminar. Pero tal vez ya empezaron, como ya son las cinco. Sí. Entonces vamos a continuar. Disculpen que estoy dejando así como que corto, ¿verdad? Pero es para que... Avancemos un poquito más. Avancemos un poquito para allá, pues lo vamos a dar seguido. Y de igual manera ahí vamos a cortar porque ya vamos a finalizar cuando ya esté pasando la vía cruz, ¿verdad? O sea, porque algunos no saben qué es vía cruz. Ajá, así es. Así es, sí. Ya. Bueno, este ya seguimos acá. Estamos echándole flores a otras florecitas. Es como que muy grandes flores. Muy grandes. Pero ahí se ve bien. Está bien cara, ¿no es cara? Está muy cara, sí. Sí. Y este, nosotros aquí estamos juntando, bueno, ya juntamos, cuidado, juntamos este juego, ¿va? Ajá. Para sacar brasa. Pero como ya van a pasar, entonces le echamos carbón. Estamos esperando que el carbón falliente. Para sacar brasa. Para sacar brasa para ya echarle el incienso. Así no cuesta más. Sí. Este, entonces acá, ¿ve? Ya está, aquí está una silla. Es una manta blanca y aquí está el cuadro. Sí, sí. Este cuadro fue el que me dejaron, entonces yo se voy a poner ahí. Ahorita lo voy a sacar. Para afuera. Sí. Aprovechando que la nashley no está haciendo huevo ahí. Ahí está quietecita. Ajá. A ver cómo nos va a quedar. Nos va a quedar bien. Inicié a poner. Aquí queda bien. Sí. Ajá. Ahí queda bien. Pone las flores aquí en fin. Yo estaba empezando a poner dos bloques. Para que queden así. Altas. Ajá, los dos. Ahora sí no. Ahí queda bien porque... Ahí está. Ahí abajito. Bueno. Ahí está. Así. Este es el cuadro. Dice de cima. Estación Jesús es despojado de sus vestiduras. Esto lo van a pasar a recoger. Me estaba comentando Yuri. Ya viene la viadultis. Ya. De veras pues se oye. Todavía viene poquito lejos. No creo. No creo ahí. Bien bonito, sí. Sí, va. Y lo vamos a poner. Sí, ahí le queda. ¿Y el otro? Se oye, va. Se oye. Usted que escucha, yo no iba a escuchar. Sí. Así es. ¿Cómo? Dios. Quedan los dos ramos. Las dos macetillas de flores con el cuadro. Se ve bien bonito. Ahorita va a traer las veladoras y el otro ramo. Es como un ramito. Dios. Ese es el otro. Sí. Sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Y aquí le voy a poner dos veladoras. Se menea la silla. Vamos a poner. Los veladoras aquí, yo digo que los de aquí. Como ya vienen, creo que las voy a empezar a... A encender. A encender. De una vez. Como que hay un desnivel, mejor le voy a poner algo aquí. Sí, que hay un... O póngale una piedrecita allá, va. Porque ahí queda bien. Ahí está. Todavía. Pero no tanto. Se mira bonito. Se ve bien bonito. Ya viene cerca. Debe. Debe. Pero lo bueno que nos dio tiempo todavía es sacarlo para afuera. Ahí sí. A ti todavía. Va. Ahí puso dos veladoras. Aquí abajo le puso otras dos. Y ya viene cerca ya. Lo bueno que todavía no dio tiempo para hacerlo todo. Esta va a traer ya lo que... Yo creo que va a traer lo que es... La brasa, como decís. Ya empezó la nash. ¿Ah? Ya empezó la nash. Ya empezó a chillar la nash. La nash. De una vez. No entiende. Ojalá que no se apague lo que hay ahí. Sí. Como está corriendo mucho aire y como es camino, gente pasa. Pasan bastante gente. Ajá. Y el aire... No sé qué sé. Sí quedó... Ay. Es cuidadoso. Se quedó bonito. Se ve bien bonito más con la piel. Encendida ya. Ay. Que no agarre fuego. Sí. Sí apagó. Sí, sí. Se va a apagar. No, ya está. Entonces vamos a esperar lo que pasa. Ya empezó a llorar. Entonces, ahorita vamos a ir a traer la brasa. A ver si nos da tiempo. Ahora si no, pues solo voy a dejar este. De igual manera ellos lo usan. Lo van a usar. Lo ocupan aquí, ellos se lo llevan y lo ocupan. Ajá. Eso es lo bueno. Ya se oye cerquita ya. Oiga. Yo creo que para acá viene. Entonces vamos a enfocar por así como escondidas porque hay personas que no les gusta. Ajá. 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 ¿Cuál es el piso?